Cuando llegue, cuando llegue Mentiguren, Tombolini Tom, como dice Tongolini No sé por qué lo dicen Pero le dicen Tongolini Así que lo va a hacer por el viejo El viejo lo conocía mucho a Massa Él contó muchas anécdotas Contala, contala de nuevo O sea que en un momento determinado jugaban al fútbol todos los viernes Después se quedaban tomando whisky hasta las 3, 4 de la mañana Venían algunos con bolsos Los dejaban, nadie sabía que había en los bolsos Los bolsos de los viernes Empezando por Ricardo y terminando por Jaime Así tomando las 3 de la mañana el último whisky Ya bastante tomados Néstor lo miró a Massa Y con pungido le dijo Vos sos igual que yo, pero más hijo de puta Qué bien la cuenta Un gran conteo Porque Massa lo cuenta eso Con orgullo Massa lo cuenta con orgullo No como delito Después hay que recordarlo también Ahora que está en su momento Más hay que recordarlo Estuvieron a punto de agarrarse a trompadas Sí, claro Al otro día Era una relación así de amor-odio Bueno, por eso Massa se fue Cuando perdió la selección en los 1009 Pero Néstor parece que lo quiso revolear Massa parece que le quiso contestar Al final no terminaron Sí, sí, sí Con el que se cachetearon un poquitito fue con Bellis me parece Sí, bueno, claro En Washington fue Bueno, yo nunca me acuerdo ¿Dónde está el G20? Sí, sí, yo no la tengo Pero me la contaron algunos Así que mira, querido Mañana tenemos Trae pochoclo Porque mañana Sí, pregunto ¿Cómo va a ser la No sé cómo va a ser Pero va a ser la En el Museo del Bicentenario ¿A qué hora? A las 5 A la hora del té 18, ponele Lo que pasa es que le tenemos que dar un café a Alberto Porque viste No está muy bien Por ahí el gordo No se despierta de la siesta A veces Pero escúcheme Escúcheme Porque ahora lo mandan a pasear a Alberto Estuvo en Catamarca No, mañana le toca estar Protocolar Estar fresco Mañana Protocolar Mañana le toca estar fresco No, para nada A ver Por favor Luis No estaba emocionado A ver Por favor Tengo que defender la institucionalidad Tenemos que respetar al presidente Por más que él no se respete A sí mismo Viste que hoy Ahí hay un nuevo funcionario Sí, sí Se compone a Jorge Solmi En la Unidad de Coordinación Federal Operativa Sandra Mayor En la Subsecretaría De Asuntos Institucionales Además de Sabrina Betel Y Katia Blanc En las series estratégicas De la Secretaría A ver Van tirando nombres Pero yo no conozco Por ahí yo no conozco a nadie No los conozco Pero no hay nada rutilado Che, pero la batá Que no había dicho hace un mes Que no entraba nadie mal estado Están nombrando gente a los pavotes Hoy el Ministro de Seguridad Acaba de nombrarnos a cuántos Por eso Y parece que se Ah, ya me acuerdo Parece que Ah, te acordás Parece que sí Parece que licitó una partida de No, no, claro Hice un sorteo Ah Hice un sorteo ¿Esta señora? ¿Quién? Señorita Ah, una concejal chaqueña Que sorteaba pastelitos Exactamente pastelitos Está adentro Pastelitos Ahora es parte del equipo ¿No? Debe tener mucho conocimiento De economía Necesita masa Para esos pasteles Y le dijeron que en el Ministerio de Seguridad Se hizo una licitación Creo que una compra por copas menstruales Sí, sí, sí Efectivamente ¿Sabías? Sí, señor No sabía Sí, señor Bueno, yo les informo Pues así es el tema Ahora Es un cabaret Bueno Es un cabaret Antes de que se vaya Sergio Massa Sí Señor ministro Designado Todavía no asumido ¿Eh? Parece que Me dijeron ¿No? Que lo suyo Es más un plan aguantar Que un plan ajustar O estabilizar Por favor No te adelantes Claro Mañana Voy a estar comunicando Las medidas correspondientes Por los carriles correspondientes Bueno No generes Más rumores Ni sospechas Que ahora Y el dólar No me toco No me toco Lo que voy a otro lado Llegó Carlos No mal que se fue El embajador Se volvió para Brasil El embajador Porque me pegaba No Chau, Daniel Chau Chau, chau Adiós Qué tremendo Carlos confirmó Lo que ayer yo te comenté Que los colaboradores Además se llaman a los canales Enojados Porque no los llaman Superministro Carlos, viste Es un fundamental Que vos confirmás A mí Yo nunca los llamé Superministro Pero a mí por suerte No me llamó nadie No, no, no Y ellos Sabés cómo se llaman A sí mismos Los correctores de Graff Sí, claro Llaman a los canales No a los canales Y a mí Bueno, no me llamó Ni nadie del canal Y si me llama ¿Sabés qué? Que se vayan a Decirle vos, Quique Decirle vos, Quique Pará, pará Hay que ser más diplomático Ah, ahora hay que ser más diplomático Sí, porque nunca sabe Mirá si llega más arriba Ah, por favor Bueno, el editorial de Carlos ¿Ayer cuánto duró tu editorial? 56 minutos Sí Más o menos Muy bien Pero muy bien, muy interesante Muy bueno Muy lleno de cosas Y demás La gente que estaba ahí Bueno, los colaboradores se aplaudían Y después se fueron Pletóricos ¿No? Carlos, pide la gente al Bebo Nuevamente invitado en tu programa Totalmente Excitazo Bebo Bueno, las Bebitas Porque ese es un club de fans Están como locas Ustedes sabían, ¿no? Que nuestro programa Esta tarde barra noche A veces es de tarde Y a veces es de noche Al fin de año Vamos a hacer una Bebo Fest Y están invitados, ¿no? Obvio Vamos a ir Estamos un poco pasados el presupuesto Lo está haciendo Noriega el presupuesto Yo te quiero decir que 25 millones de dólares El Bebo va a ir Con los baños químicos Cada vez mayor Al margen de la que ya tiene Mayor presencia Y más Porque aparecen todos jugadores Que él los conoce Los conoce De Memoria Con Ilse De Memoria De Mendigure Y mañana cuando veamos Algunos de los personajes Que aparecen en la ceremonia Bueno, Carlos La Argentina ¿Qué es? Un cementerio Donde tiene puertas giratorias Claro Muy bien, Carlos Qué buena definición De historiador Margarita, no No, no No, no Me toca mañana, ¿no? Sí, sí Sí, mañana Capaz que mañana sumo algo Con más Oye, porque sumo con más Coma Mañana viene Justo que viene Margarita Hacete cargo también, Margarita Un día de muchos recuerdos Para Margarita Bueno, vos sabés que tuve De la audiencia Algunas quejas ¿Por qué? Por el tono de los chicos Sí, viste que nosotros te dijimos Me dijeron Estás demasiado zoé, Carlos Hay chicos que están escuchando Chicas también Así que Asqueroso Voy a incorporar varios cortitos Pero que tienen que ver Con la actualidad política Muy bueno Muy bueno Porque me dijeron que quizá Puedo ser como una especie de reemplazante De Tato Bores Un Tato Bores pelado No, no, pero acá luego El número que está Candidato a reemplazar a Tato Bores Es el B1 Muy bueno ¿En qué se parece En una bandeja de sándwich A Sergio Massa? ¿En qué se parece? En que al final Los dos se quedan con miguita Muy bien De salón ¿Cómo le dicen a Cristina Kirchner? ¿Cómo le dicen? ¿Le dicen pelo joven? ¿Por qué? Porque tarde o temprano Termina en cana Ah, ah, bien Bien, de salón Listo ¿Cómo le dicen a Alberto Fernández? ¿Cómo le dicen a Alberto? Papa hervida ¿Por qué? Termina hecho puré O como ñoqui Y este es muy ingenioso ¿En qué se parecen Massa y Majul? ¿En qué se parecen? A los dos le fue muy bien Con él y ella Ah, muy bien por el libro Gracias De salón De salón Muy bien Muy bien Metió el chivo Gracias a Sergio Tante gracias Vieron que no dije culo No, no, no No fue la palestra Tiene sabor de verdad La felicidad